Ven, ven otra vez, quiero sentir tu calor Ven, ven otra vez, quiero sentir tu amor Ven, dame tu fe, que pueda ser Mi inspiración Ven, ven otra vez, ayúdame a vivir con tu calor de ayer Mojé Amén Ven, dame tu fe, que pueda ser mi inspiración Ven, ven otra vez, ayúdame a vivir con tu calor de ayer Mojé Mojé Amén 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 Amén